Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video en el que voy a hacer algo que hace mogollón que no hago Que es relacionar a una animación, en este caso Nintendera Y es que James Fall ha sacado una nueva animación, ya sabéis que os he hecho un montón de reacciones de sus videos De los Cazafantasmas, ya sabéis que lo habéis visto en el canal, los que lleváis un tiempo Hice reacciones de sus videos de un montón de animaciones distintas Pero sobre todo tiene animaciones de pelis transformadas en personajes de Nintendo Con un montón de referencias, un montón de easter eggs y un montón de personajitos por ahí colándose que quedan súper chulos Y tenía un par de los Cazafantasmas, tenía una que si no recuerdo mal era de las Cazafantasmas, de las pelis de Cazafantasmas clásicas Luego sacó una de las Cazafantasmas que hicieron con las chicas Y ahora sacó una nueva que se llama Super Mario Busters 3 Extra Life en vez de After Life Que es como se llama la peli nueva, que por cierto no he visto Así que las referencias a la peli no las voy a pillar Ahora, las referencias a Nintendo las seguro que las pillamos Pero tengo muchas muchas ganas de verlas De hecho me lo comentó él en plan de Oye mira sacó una nueva animación, yo ya sabía que había sacado una nueva Pero estaba esperando para pedirle permiso a ver si la podía sacar O sea, podía reaccionar y demás Me ha dicho que sí, que de hecho que estaba pensando en mí mientras hacía la animación y demás En plan de a ver cómo reacciona tal y cual Estuvimos un rato charlando y la verdad es que súper súper majo Así que desde aquí muchas gracias James por permitirme subir tus animaciones Y por el trabajazo que haces Pero vamos a darle caña Porque ahora tengo muchas muchas ganas de ver esta animación chicos, de verdad Me encantó la antigua, wow, seis minutos eh Seis minutazos, ya puede estar bien Vámonos, James Farr Bueno, Movie Games Mashup Pero bueno, sí, es James Farr La palutena ahí Column Wia ¡Qué bueno, tío! ¡Super Mario Busters 3! ¡Oh! ¡Oh, se veía como si se muriera! ¡No! ¡Luigi! ¿Luigi de quién hacía? ¿De Egon era? Creo que sí, del personaje de Egon De los Cazapantasmas En la mansión del Luigi's Mansion ¡Ojo! Bienvenidos a... La mansión del Luigi's Mansion Claro, hacía de Egon Entonces lo ponen así con el nombre como cambiado Que empiece la fiesta Eh... Es Penny, ¿no? ¿La de la derecha? O sea, la del centro evidentemente es No me acuerdo, Bolt, ¿cuánto es? La madre, creo que es, ¿no? Hostia, qué bueno esto Y la otra es Daisy en plan Pero como si estuviera mayor Con el pelo así como desteñido, ¿vale? ¡Sí! Fue Miss en vez de Penny ¡Ja, ja, ja! Es Penny totalmente, ¿no? Se parece un montón, tío Eh... Equipamiento, experiencia ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Oh! Mira qué bueno esto, tío ¡Ja, ja! Encontró la trampa O sea, esto es la Game Boy En el detector de fantasmas Hostia, qué bueno, tío Vale, ha encontrado el... El laboratorio del... Del este, tío Qué bueno, chaval No funciona ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con los toquecitos ahí de la DS ¡Ojo! ¡Cuidado! Mira qué grande Eh... Me llamo hoy mismo Eh... Sidecast ¡Ja, ja, ja! Por mi... Bueno, esto es un chiste Que en español No sabría cómo traducirlo En inglés si tiene sentido Pero bueno, ya sabéis quién es No hace falta ni que os lo diga ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! Creo que aquí todos hemos jugado A la Smash como para saber quién es ¡Ja, ja, ja! Qué bueno, tío ¡Ectodad! ¡Ja, ja, ja! Esto no tengo muy claro quién es, eh No me queda claro ¡Bien! Con la estrellita, tío En el vehículo Y tiene el Aqua acá arriba ¡Ja, ja, ja! ¿Es Ash? Es que no sé Otra cosa no se me ocurre, tío Sinceramente no sé qué personaje es ¡Pen! ¡Pen! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Miau! Qué guapo ¡Hola! Los daditos del Mario Party, tío En el coche ¡Qué grande! ¡El mapita! ¡Qué guapo! ¡No! ¿Lleva un Nintendo Scope? Creo que Penny Lleva un Nintendo Scope, eh La musiquita del Luigi ¡Sí! Lleva un Nintendo Scope ¡Qué grande! ¡Ja, ja, ja! El cambio de marcha Con la... Con el esto de la NES ahí Capturando el fada Pulsala Como si fuera Luigi's Mansion, tío Ganondor Pone en la mansión O lo que sea que va a entrar No sé si la mansión Tenía una cuenta así como Cifra de una mansión O algo que salía en el fondo ¡Oh! La poli ¡Te, te! ¡Ese es mad, no! Uy, está no sé quién es ¡Turú! Salé con un cartel Como si fuera de Pokémon Pero no sé quién es No caigo ahora, la verdad ¡Turú, turú, 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 turú! Está Penny 100%, tío Que es igualita Con el corazoncito Y todo, tío Genial ¡Qué guay! No me he esperado referencia Al Wario ¡Buer! ¡Wallmore! ¡Turú, turú, turú! Es más referencia al Wario, tío Mira como si fuera un minijuego, tío ¡Son Kirby los más malos! Son Kirby No me acordaba En el original creo que también era así ¡Turú, turú, turú! ¡Turú, turú, turú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, mira! El minijuego de cuando te pilla jugando ahí de noche ¡Oh! En la peli nueva sale también Goser Porque esto es como lo del Lo del amo de llaves y Y la ama de puertas y demás, ¿eh? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hostia, me tengo que ver la peli nueva, tío! Me están haciendo aquí todo el spoiler ¡Roser! ¡Ja, ja, ja! Porque Rosalina ¡Ja, ja, ja! Es Estela ¡Qué grande! ¡Madre mía! Este es la malota, ¿eh? ¡Mira el ganón ahí! ¡Ah, a tomar por saco! ¡Oh! ¡Qué guay, tío! ¡What the fuck! ¡El de Minecraft! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guay! WTF tío los que ir mirais weee ojo 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 que grande la musica del metroide de fondo ojo ojo que va a salir de ahi ooooo los del original jajajajaja los cremicitons que guapo tio ven 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 ves jajajaja vamos ojo el luigi Mira, tío Sí que hacía Beigon, sí Qué guapo What the fuck? Qué narices Sí, sí, es Ash, claramente Qué guapo, tío Es un tanque de energía del Megaman Es un tanque de energía de Megaman, tío Qué grande Qué guapo, tío Qué guapo Qué guapo, tío Es que me encantan todos los guiños que mete Y no hemos estado parándolos Si nos ponemos a parar Mira, aquí tenemos otro de los minijuegos del Mario Del Super Mario 3, ¿sabes? Tengo otro momento, adivinen la carta Mira, estos son los que han patrocinado, digamos, el vídeo O sea, patrones porque tendrán un Patreon Y le habrán pacto pasta, ¿no? Pero vamos, son patrocinadores, básicamente Mira, tío, los patrones que se llaman A tomar por saco Qué bueno, tío Esto es además una referencia también a los fantasmas ¿Sabes? A una de las escenas del principio Lo que no sé si saldrá también en la peli nueva o lo que sea Qué guapo, tío Es que seguro que si nos ponemos a parar por aquí Habrá 800.000 referencias en plan escondidas De cositas por el escenario Como lo que hemos visto antes aquí De lo del Ganon, no sé qué Seguro que hay un montón de referencias por ahí Escondidas, tío Si nos ponemos a parar Pero ponte a parar, ¿sabes? Como te pongas a parar parte por parte Nos volvemos locos Oye, muy, muy guay, tío Me gusta mucho Así que nada, dejadme vuestra opinión En los comentarios sobre qué os ha parecido la animación Si os guste, ya sabéis dejarle un like Que es más super grande Y sé que me vais a decir Reacciona esto y aquello No sé qué, no sé cuánto Se intenta, ¿por qué? Porque el tema de reaccionar a animaciones Hay que estar preguntando a los creadores y demás Para que te den permiso Y muchas veces ni contestan Créenme, lo intento Pero si no me contestan Yo no lo voy a hacer Sé que mucha gente lo hace sin pedirme permiso y demás Yo lo quiero hacer bien Principalmente porque no quiero problemas de copyright ¿Vale? Así que ya me pasó una vez Que hubo gente que reaccionó a la animación de Mario Yo también reaccioné a esa animación de Mario Sin preguntar ni nada Y fui el único tonto El que le metieron un strike A todos los demás no pasa nada Pero a mí me metieron un strike Como bueno, me tienen manía Yo qué sé Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis Dejadme vuestra opinión en los comentarios Y dejadle un like que es más Y por supuesto Aparte de un like aquí Si os ha gustado esta reacción Si os ha gustado el vídeo Idos al canal de James Farb Que tendréis el vídeo en la descripción Y le dais el like a él Que el vídeo lo ha hecho él No lo he hecho yo, ¿vale? Así que nada chicos Muchas, muchas gracias Por haber visto el vídeo Si lo habéis visto Dejadme vuestra opinión en los comentarios Dejadle un like que es más Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal!